Si aún sigue en casa sin saber qué hacer en estas vacaciones, le recomendamos visitar el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, en donde se exponen una serie de fotografías que hacen referencia a la vida de las mujeres alrededor del mundo. Veamos la siguiente información. Las mujeres jóvenes que encontramos en las fotografías provienen de diferentes países y de diferentes estratos sociales, sin embargo tienen mucho en común, no es menos importante que aún no han cerrado la puerta al mundo de las identidades, todavía se detienen tanto por sus sueños como por el mundo a un mundo cruel. Delante de la cámara a estas jóvenes se les permite mostrar todos sus rostros, los de verdad y los ideales. La artista respeta la integridad que existe en el control creativo del caos transparente. Como espectador uno es golpeado por las caras poderosas y pacíficas de las mujeres, de autoconfianza e incertidumbre. Tal vez tiene que ver con el hecho de que ellas tomaron parte en la creación de sus imágenes y tuvieron la autoridad para decidir cómo querían ser retratadas para ser ellas mismas. Se les presentó la oportunidad más importante para determinar realmente quienes quieren ser y cambiarse a sí mismas. La exposición albergará la sala del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo hasta finales de abril del año en curso. La invitación está abierta al público en general, sin costo alguno. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.